Hola a todos, soy Don PJC y esto es Zelda, si señor, el esto es lo he dicho un poco raro Estamos aquí en el noveno capítulo si no me equivoco y puede ser que el último para mi en mucho tiempo Puesto que no voy a tocar este juego hasta dentro de una o dos semanas, pero ojo, para mi Llevo grabado unos nueve capítulos con este me parece, con este que estoy grabando Y todavía no he subido el primero, es más, hoy cuando estoy grabando este supongo que subiré el primero Así que, bueno, pues espero, espero, espero poder tener bastante tiempo luego para seguir con esta serie Bueno, os lo garantizo, ¿vale? Esta serie no se va a quedar parada, ni esta ni ninguna más, ¿vale? O sea, eso ya lo he dicho yo en la actualización del canal, que podéis ir a verla, que os la recomiendo bastante En fin, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues estamos, ¿os acordáis de los picos estos tan graciosos? Hice unos cuantos cortes de escalada y demás Pero, bueno, me lié, primero fui a una montaña, luego fui a la otra, luego tuve que ir a la otra otra vez O sea, un rollo Y aquí, y aquí había otra cosa de estas, otro santuario para ir Así que vamos a ir ya y vamos a conseguir esa habilidad, ese, no es una habilidad Ese orbe de valentía o de lo que sea Y, 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 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior Tendríamos que ir a ver al profesor ese, al profesor, no sé, al amigo de la niña, ¿vale? Yo la voy a llamar la niña científica, ¿vale? La niña Porque es la única que hay Y, y tenemos también que ver lo de los recuerdos Tenemos que encontrar un recuerdo Lo cual lo veo bastante complicado porque yo no recuerdo nada de, de esas fotos Ah Guay Vamos, eso a priori es así Y ya tenemos esto Muy bien Increíble Vale, eh, ¿para qué ir hacia arriba? Ah, no, sí, se puede, se puede, se puede ir hacia arriba Ok Pues, a ver, yo imagino que si esto lo quito Imagino, ¿vale? Que esto es para echarlo en otra parte Yo, llámame loco Yo Yo imagino O, o igual no, ¿eh? Pues puedo saltar con esto Eh, puedo saltar Genial Eh, me cago en panini, chaval Bueno, esto ya da un poco igual, ¿no? En fin En fin, Cherafin Que no he caído que estaba aquí el de esto Vale, pues parece bastante sencillito Además, ahí tenemos otra bolita La voy a lanzar ahora Pues he fallado, amigos He fallado Pero bueno, no me preocupo porque Aquí hay otra bolita Así que voy a pillarla, ¿por qué no? No creo que necesitemos muchas bolitas Mira, ahí tenemos otro Vale, eh, creo que la he liado Venga Vamos a esperar a que caiga otra Uy Uy Es complicado, ¿eh? Me cago en panini, chaval Nada, tío Es que es por muy poco, ¿eh? Oh, no sé cómo lo he hecho, gente No No sé cómo lo he hecho No sé, de verdad que no sé cómo lo he hecho Lo he hecho con mucha suerte Ahí tenemos un cofre El cual Supongo que es obligatorio el hacer esto Así que, ¿por qué no? Vamos a soltar Esto aquí Uy, 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 uy Eh, vale Y eso no pesa lo suficiente Como para Me cago en panini Como para ¿Cómo decirlo? Bueno, da igual No Estupendo Bueno Tengo algunos corazones Así que no pasa nada A ver si llego ahí Porque me da a mí Me da a mí que no llego Voy a intentarlo otra vez más Que tengo vida Y no pasa nada Y además me deja aquí estupendamente Por poquito Es que esto tiene que ser así, tío Esto A no ser que pueda parar el tiempo o algo Perdón Una, dos Y tres Corre Mierda, lo he hecho mal, eh Lo he hecho mal, creo, eh Pero bueno Me ha dado tiempo, gente Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Pañuelo de escalada Pañuelo normal a simple vista Pero mejora notablemente el equilibrio De su portador Gracias a la tecnología ancestral Se trata de un accesorio perfecto Para escalar Uy, y no me lo pongo Es que soy un crack Ah, y mira Justamente tres A ver Supongo Escalar plus O sea, más rápido, ¿no? Vale Eso me mola Y además me mola un poquito más Incluso que esto, ¿no? Tee Más o menos A ver Capucha tejida Capucha tejida Con materiales resistentes Usando un método Tata Dado que protege tanto del sol Como de las inclemencias del tiempo Anda Pero bueno Yo creo que con esto Estamos bien Así que Perfectito, gente Por cierto Ahí hay otra Ah, no, no, no Ahí es donde yo puse En la bolita Hay unos barriles muy extraños Pero bueno Voy a pasar de ellos Y Vamos a examinar esto ya por fin Y vamos a obtener la nueva Es que no sé cómo llamarlo nunca, tío Siempre se me olvida Me cago en panini Pero bueno A ver Ahora me lo da El símbolo de valía Eso De valentía Vamos al final Ok Pues ya tengo uno, gente Ya tengo uno Por cierto He mejorado No sé si lo visteis Yo creo que sí, ¿no? He cumplido con mi comentido Que sí Que no me cuentes rollo Zenyata Que es como yo lo llamo Pues eso Tenemos Dos aumentos Bueno, no Tenemos tres aumentos ¿Cuántos aumentos tenemos? Tenemos uno O dos O tres Creo que tenemos tres ¿No? Dos de estamina Y uno de vida Sí Sí, 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 sí No está mal, ¿eh? Parece Ah, bucanero Piratilla Pero bueno Como veis Se nos recupera la vida Por completo Y habría que ir, gente Habría que ir Espérate Espérate Que no sé A dónde tengo que ir Ah, vale Conchile Que no lo veía Aldea Cacarico No, de ahí partimos Gente De ahí partimos Así que Va a ser que no Vamos a ver aquí Un momentito El diario No piches las flores A ver La fuente De la gran hada Esto es una misión Principal ¿Por qué es principal? No, no, no Quiero quitarla Porque no me interesa Lo de la gran hada Esta La gran hada No granada Vale Dirígete al lugar Más allá de la meseta Pues no sé Qué tengo que hacer, gente A ver Misiones principales Aquí son las que puedo Bueno, las que tengo que realizar Recuerdo en imágenes Esto sería importante Aún debes encontrar 12 lugares Madre mía Aldea Cacarico Las cuatro bestias divinas Vale Cuatro bestias divinas Los líderes Desde cada tribu Te darán más detalle Esta la podríamos hacer Y esta de momento no Y esta de momento no Veré a ver Cómo hago esta Porque realmente Lo intenté En el capítulo anterior Pero acabé bastante Con dolor de cabeza Y además que Estaba grabando muy tarde Y que tenía sueño Y demás Y no estaba En pleno rendimiento Pero vamos Que se me hizo Bastante complicado Y por eso lo dejé Tengo bastante Dinerito Aunque no veo Que me den dinerito Por hacer misiones O cosas así Y bueno Como veis aquí Tenemos ahora Ya marcadas Las diferentes Ubicaciones De las tribus Estas De los monos locos Vale Así que Vamos a ir Al 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 ¿A dónde vamos? Gente Podemos ir Aquí No Este es laboral Bueno Podemos ir Al laboratorio ¿Por qué no? Para ir Para allá O Pero yo creo Que este Esto es como Demasiado chungo ¿No? O sea Yo creo que el nivel Aquí será demasiado fuerte ¿No? Creo yo Serán demasiado fuertes Vale Tenemos otra Perdona que Interrumpa Vale Pero Tenemos otra misión Que es secundaria Podríamos intentar hacerla Que es Habla con Rotberg Prunia Que la niña Te ha dicho Que si encuentran Materiales Ancestrade Puede llevárselo a Rotberg Parece que vive En el laboratorio De Acala En la región Del Mía Es verdad Que estaba en el Quinto Pino Vale Pues sabéis ¿Qué es lo que vamos a hacer? Directamente Vamos a irnos para acá Porque la región de Acala Creo que es esta Así que lo suyo Es lo que os estoy diciendo Vamos a ir Al final Vamos a ir Al santuario Y vamos a ver Si hago también La misión de las hadas Es que no No sé muy bien Cómo es la misión De las hadas Pero bueno Muy bien Aquí teníamos Una misión Principal Que es Como decía La de las hadas Que acabé un poco Cansadillo También era de noche Y no veía mucho Pero a ver Ahí hay como lava ¿No? ¿Eso qué es? Vale El sitio que parece Que hay que ir Es aquí Pero claro Míralo Míralo Ahí tenemos las hadas Creo Pero la cosa es No sé Si tengo que dispararle Con flechas Y me las como Y se van He fallado Vale Es que a lo mejor No se pueden Examinar Muchacho Encucha Mi rugido Soy la gran Hada Seda Que nos irá Este lugar Fue antiguamente Una fuente De gran belleza Pero con el paso De los años Fui recibiendo menos Y menos rupias Hasta que Hasta el punto De perder mis poderes Es por eso Que imploro tu ayuda Dame aunque sea Unas pocas rupias Si solo tuviera 100 rupias Pero que me estás contando Seguro que podré ayudarte En cuanto consiga Recuperar mis poderes Vamos Madre mía Vaya manaca ¿No? Que tienes Si llevas rupias encima Damelas inmediatamente Para recuperar Mis poderes necesito Venga Vamos a darle 100 Vale Vale Que por un momento Quería que se llevaba Los 600 Gracias Me haces un gran favor Ah Mis queridos poderes Por las rupias Tío ¿En serio? No entiendo O sea Como que no tiene sentido O sea Hubiese preferido A ver Esto es más rápido Y demás Pero No sé Si hubiese dicho Traeme Cojones Traeme Yo que sé Traeme Pues Una seta tal Una flor tal Y una hada O algo así Para recuperar Yo mis poderes Y ya está ¿No? Como que molaría Mucho ¿No? Porque las rupias Que ha hecho con las rupias Que no lo sé En fin Seda Ah Que maravilloso Que maravilla Volver a respirar A aire fresco Llevaba Llevaba demasiado tiempo Aquí encerrada Muy bien Gracias a tu generosidad He podido recuperar Mi poder Por ello Que os debo compensarte Como este vídeo Y me pega un cabezazo Y me aplasta ¿Qué podría ofrecerle A un muchacho Tan encantador? Bueno, bueno, bueno Se me ocurren Dos cosas Que estoy viendo Ahora mismo Que No, no es broma Ya sé ¿Qué te parece Si refuerzo Alguna de tus vestimentas? Solamente tienes Que traerme Los materiales necesarios Y mi magia Hará el resto ¿Qué dices? ¿Si lo probamos? Pues Ahora mismo No me interesaría Pero bueno Con el poder Que poseo En estos momentos Puedo reforzar Tus vestimentas Un poquitín O reforzar Vale Necesito el cuerno Amigo mío Pues vaya tontería Ok Pues vamos a pillar Lo que viene siendo Esta túnica ¿No? Esto no puedo Ah, porque me Ah Me falta zeta rauda Que seguramente La habré vendido O algo Y eso Y eso Y eso Vale Son cinco Y cinco Mira pues Voy a mejorar Todo tú Sí Por favor Y de tres Pasa cinco Ojito Bien Allá voy Y me lo mejora Túnica Y liana La granada Ha reforzado Su defensa Al nivel uno ¿Cuántos niveles habrá? Pues no lo sé Ahora estarán más protegidos Por cierto Si refuerzas vestimentas Que formen parte De un conjunto Quizá obtenga Una nueva habilidad Al ponértelo ¿Quieres reforzar algo más? Sí A reforzar Pues Me interesaría Reforzar La capuchita Esta Y esto otro Que sería el conjunto Completo Así que venga Vamos a hacerlo Sí Por favor Vamos a A A cortar La animación Porque ya es un poquito Absurdo Y ahí lo tenemos Tachán Ya está hecho ¿Quieres reforzar? Sí Quiero Vale Y por esto Y esto último Es bastante baratito Así que menos mal Que no lo he vendido Porque he estado a punto De vender todo eso Gente Pantalón y liano Vale Ok Tachán Ya está hecho Pim pan Parece que no puedo reforzarte Más vestimenta Porque te faltan materiales Vuelve cuando tengas Todo lo necesario O cuando tal Vale Eh Tadán Ok Y se pone a llover Increíble Eh Me va a ver Oh La he pillado Cuando te quedes sin energía Esta saldrá automáticamente De tu alforja Para curarte Las heridas A diferencia De la luciérnaga Su brillo Se ve Se ve A la luz Del día Que guapo Tres Y cinco O sea Tres y dos Cinco Perdón Que me anticipo Vale Pues sería lo suyo Pillar alguna Edita más Porque son la clave Gente Aunque la clave También es No morir Eso también es Muy clave ¿No? Pero no veo ninguna más Porque las Las he espantado Antes Bueno pues Hemos mejorado Las túnicas Y nos ha dicho Además Que Si nos ponemos Un conjunto Completito Pues como que Mejoramos Por cierto Esto vamos a equiparlo Ya Porque madre mía Esto para qué Aunque esto deberíamos Mejorarlo Ah Pero no puedo Mejorarlo Vale Esto nos lo colocamos Equipar Y ya está Vale Si O sea Son tres partes ¿No? Lo que yo entiendo Ahora tengo Alguna mejora Más Es que Epa Es que No lo No lo sé No lo sé Vale Tendremos que hablar Entonces con el compi Pero Como digo Es que A mi lo de la escalada Esta Me gusta más A ver Si esto me lo Coloco Vemos ¿Dónde lo vemos? No lo vemos Simplemente Aparece ahí Y si me pongo esto No aparece nada O sea que Me voy a equipar esto Y ya está Me da dos Menos de defensa ¿No? Por así decirlo Pero me da Un poquito igual Vale Aquí había un tío Aquí había un tío El cual Ahora mismo No sé dónde está Así que Vámonos A la misión Principal Que es esta La fuente De la gran hada Pues Vamos para allá Y a ver Dónde está el tío El tío debería estar aquí Es más Ahí está Uy Uy Que no me acordaba De cuál era el botón La fuente de la granada Es un lugar hermoso Que otorga un poder Más allá de nuestra Compleción Estoy convencido De que ¿Por qué no consigo? ¿Me llevas otra vez? Me cago en todo ¿Qué tenemos? ¿Que ir otra vez? ¿En serio? ¿Rilly tío? ¿Me vas a hacer ir otra vez? ¿Para allá? Bueno Pues vamos para allá Total No pasa nada tampoco ¿Y esta peña? Oigo un llanto No hay fantasmas ¿Qué cojones? Tú también te estás tomando Un respiro, ¿eh? Link Y tú de que me conoces Estas son mis chiquillas Coco Y Rica Aunque el tiempo no acompaña Intento disfrutar Al máximo De estos momentos Con ella O sea Lloviendo ¿De qué les hablas? En la cima de esta colina Se encuentra un santuario Que va en la Que vela por la tribu Sheika En ocasiones Desde el bosque Que está justo detrás Alcanza a oírse El llanto de una mujer Les estaba contando Esa historia A mi chiquilla En realidad En ese lugar Es donde vive El espíritu guardián De la aldea Últimamente No es muy recomendable Pasarse por allí Porque hay monstruos Por todas partes Así que procuro Meterles un poco de miedo A las crías Para que no se les ocurra Acercarse Con Colo Funciona bien Pero parece que Rica Le encanta la historia Muy bien Pues ok A ver si el amigo este Viene Al sitio indicado Porque madre mía Es lentillo El colegui Santuario Venga tú Vente ya Para acá Por ahí viene Vale Y después de aquí Podemos escalar A esa montaña Que creo que sería Lo suyo Y así Bueno pues Irnos A los otros lugares A los otros pueblos Tribus Y demás A ver Vas a aparecer por ahí Doblando la esquina Ya He dicho Ya Ah vale Pues doblando la esquina No Pasas por encima Colegi Que Ya está Viste la aldea Hace unos años Pero apenas me acuerdo De nadie Tampoco me ayuda La verdad He preguntado Ni de Ahora todo el mundo Se piensa que estoy loco O algo peor En fin Al menos puedo disfrutar Del hermoso Vale Creo que lo que tenemos Que hacerle La fuente de la granada Debe estar detrás De ese santuario Seguro No te preocupes Por mi Sigue adelante Mejor quédate aquí Descansando un rato Si encuentras fuente No te olvides De hacerte con una imagen Por favor Vale Pues Vamos a volver Gente Para crear O sea Para crear Si Para hacer Una maldita foto Vale Entiendo Uy Entiendo que me lo pongan Como objetivo principal Por cierto Es bonito Y ya estaría Vale Voy a volver aquí A ver si veo otro hada Cosa que no he visto Vale Pues si no veo Ninguna hada Nada Si no veo Ninguna hada Pues nada Vale Vámonos ahora Al señor este Que ya le tenemos Su foto Y ya podemos No sé Terminar Esta misión Silla Rapiduti Así que venga Danguis Vámonos Encontré esa fuente De la granada La he encontrado Pim pam pum Como dices De verdad Has podido encontrarla Que maravilla Puedo ver la imagen Porque tienes una No Si Y ahí está Así que esta es la fuente De la granada Es preciosa Sin duda Aunque la imaginaba Más mística Y elegante Que está lloviendo También O sea Bueno la verdad Es que te has hecho Un gran trabajo Te lo agradezco Me encantaría Poder darte algo A cambio De todos tus esfuerzos Pero No espera Ya sé Espérate que me va a dar 100 rupias Quizás yo podría Ayudarte a localizar ¿Eh? ¿Conoces este? Oh 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 Un portal frente a una montaña nevada Me suena mucho Diría que la montaña Se parece a la montaña Al monte La Nairu Al este Al este De la aldea Si mal no recuerdo En la base había un portal En el lado oeste Al este De la aldea Vale 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 Pues nos ha sido de ayuda Al final Vale pues Haciendo misiones principales Secundarias y demás Conseguiremos datos Que nos ayudarán A pillar Los recuerdos perdidos Vale Es Dos montañas Una nevada Pero claro Como que aquí Es que Como que no hay montañas No gente Mira Mira lo que acabo de encontrar ahí Mira lo que acabo de encontrar ahí Peña Vamos a ir para allá Ya Gente No 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 Zeta rauda Genial Rubí hemos encontrado Por aquí Y por aquí Encontramos Enemigos Creo que estoy escuchando Gente El pesado este Tío Pero tú eres Tonto Es que Como que no hay montañas Es que Es que Es para fliparlo Vale Allí veo otra Y además hay una torre Tío Pero por aquí También hay más torres Y más movidas Ahí hay otro Es que Hay tantas cosas Me cago en panini Chaval Que me estoy volviendo Un poco loco Uno Dos Uno y dos Vale A ver si los localizo Porque sería lo suyo Vale Tenemos Por ahí Ahí está Y luego Por allí Teníamos otro Vale Luego iremos Vamos a ir primero a esto Yo que sé Que esto Esto al final es importante Porque nos da resistencia Y todo el rollo Y voy a cambiar La próxima vez voy a pillar Un corazón Gente Creo que va a ser Lo suyo Pero lo de las Lo de los recuerdos Tío Es que Lo voy a tener que buscar Por internet Porque es que soy muy malo Soy malísimo Con los nombres Y que me rayan Un montón A ver Aquí hay dos bolitas Rescate acuático Que me estás Container Espero que Esto No sea muy complicado Vale Supongo Llámame loco Que tenemos que pillar Las bolas estas Para algo La pregunta es ¿Para qué cojones Quiero yo las bolas? ¿Para romper algo? Tampoco Lo dudo bastante No lo entiendo Gente Para romper esto ¿Esto se puede romper? ¿O es que hay que Quitar estas bolas? A ver Yo lo que entiendo Es que habrá que quitar Ese tapón ¿No? Así que Vamos a No sé ¿Qué estoy haciendo? Vamos a Pillar esto Ya podía caer Para el otro lado Buenísima Ya está Hecho Más bolas De estas ¿Really? Yo la verdad Es que no entiendo Muy bien La tontería Esta ¿Eh? Gente Gracias Quédate ahí Y la perspectiva Es que no veo Es que no veo Donde lo puedo No lo veo Es que no veo Joder Venga va Una tontería Tío La tontería Es para fliparla La tontería Es para fliparla Y se va El agüita Madre mía Willy Vámonos ¿Puedo escalar ¿En serio? Esto si lo puedo escalar Pero lo otro No puedo escalarlo Pues Faltaría un cofre ¿No? El cofre De la vida Bueno pues No sé dónde está En fin Hemos conseguido esto Me ha costado Un poquillo Me ha costado Un poquillo Ahí hay un dragón Llámame loco Pero eso es un dragón Gente Nos enfrentaremos A un dragón ¿Really? Pues Tiene que molar Tiene que molar Bastante Vale La 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 Tú O el de ahí Aquí Espera ¿Eres iliano? Sí Tienes que serlo Me he fijado En que no tienes Aletas Apareces En el momento Más indicado Tengo órdenes Del príncipe Sidon O Sidon De encontrar Alguien que sea Iliano No pienses Que solo estaba Aquí chapoteando En el agua El príncipe Sidon Es el heredero El heredero Real de la tribu Zora Claro Y ahora mismo Se encuentra A la espera En el puente Inogo ¿Te importaría Pasarte por allí? Pues vamos de camino Gente Ah seguro Que te pilla Desprevenido Que te pida algo así Pues sí Verás Toda la tribu Está como loca Ahora mismo Intentando poner El remedio A este problema Y como me has Encontrado En esta circunstancia Necesito tu cooperación O mejor dicho Tu discreción Entonces Si ve al príncipe Sidon No le digas Que estaba aquí Chapoteando ¿Vale? Bueno Vale Igual Para matarlo Sí señor A ver Cómo lo matamos Me encanta El no darle Tío ¿Qué me ha pasado? Ah que me ha roto El escudo De un De un piso Tom Ok No pasa nada Nos colocamos Otro escudito Y ya está Este que es muy malillo Por ejemplo Nos cargamos Al pringao este Es que más fácil No puede ser Amigo Y me cargué La espada Pero mira Este tiene Unas cuantas cosas Y explota Fruta Fruta Electro Ok Puña De inox No sé qué No sé cuánto Ok Tampoco son Tampoco son para tanto Los gigantillos ¿No? Me ha dado una espada Que no sabría yo decir Es esta Mandoble No sé cuál es Igual es un mandoble O algo De momento Vamos a quedarnos Con esta Espada Bueno Esta es la que hemos conseguido Vale Porque se nos ha roto la otra Vale Mandoble de soldado Pues tenemos unas cuantas Vamos a intentar Pues Gastarlas O algo Vale La torre está ahí Aquí hay otra chica De estas Ala Eres tú ¿Sí? Ven aquí Dice No, no, no Estoy bien aquí En tierra A ver ¿Qué pasa contigo? Ala Un iliano Es un iliano Auténtico A ver Si soy O sea Esto es otra vez Lo mismo Gente Esto es otra vez Lo mismo Esto es Los juegos Se quieren asegurar No sigue el río Corriente arriba Y el príncipe Sion te está esperando A la altura del puente Y no Vale Río Arriba Muy bien A lo mejor Es una trampa Gente Me da a mi Incluso Que es una trampa Y todo Ese se ha despertado Al final Vale Necesitaría cocinar Un poquito ¿Puedes? No sé No sé ¿Qué ha pasado? No Vámonos Uy, uy, uy Para darme Amigo Vale Perfecto Y perfectito Se ha quemado Y todo Pobre Vale Vamos a pillar Lubina Asada Sí señor Y más cositas Asada Y ya está Vale No te caben más armas En la alforja Ok Como debe ser Y vamos a quitar Marcado Vale Perfecto Que luego me rayo Y claro Pasa lo que pasa Pero nosotros Tenemos que ir A una torre De por aquí Es que me estoy rayando Un huevo Vale La torre está ahí Genial Vale Y por aquí cerca Aquí hay alguien Por aquí Por aquí Buena No es muy normal Ver Ileano Por esta tierra Que lo digas Yo me dedico A la venta De ambulante Ok Vale Atene Vale Suba por el río Vale Hasta dar con el príncipe Sión ¿No? Hacer caso Dirigirte al puente Y no ¿Verdad? Muy bien Prepárate para el numerito Ok Ok Pues gracias Por cierto Eh No Vamos a Dejarlo ahí Vale Pues Os seguimos para arriba Es por aquí Gente Vale Como tenemos que Pillar eso antes Y luego tenemos que Volver para allá Pues mejor Eh Mejor 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 Vamos a escalar Lo que no sé Es si vamos a Uy 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 En serio El apuntado Deja mucho Que desear Con lo de los joycons Igual se puede Deshabilitar O algo Pero si Molaría Lo de escalar Más Rápido Pero A tope Gente Si hay algún Traje especial Para hacer eso Madre mía Lo compro Aunque cueste más Y tenga menos defensa Y tal Paso Total Ya veis como son los enemigos Son bastante fáciles Aunque si te descuidas Pues te revientan A mi no me han hecho mucho daño Porque estoy bastante bien protegido Eso es verdad A mi No tío No te resbales tanto Amigo No Venga Y venga Perfecto Y ha dejado de llover Justo Ahora Bien Un poquito de suerte Vale Y ya está Y ya está Lo ves Desde ahí podría haber llegado antes Que yo también soy tonto Pero bueno Porque había cosas Y demás Igual me lo flipaba un poco ¿No gente? Lo de Lo de no descansar tanto Igual si me lo flipaba un poquito Pero bueno Llego No descansar bien Y ahora Tranquilamente Subimos No 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 Es que me cago en su puta madre Ya joder Es que estoy hasta los huevos De la puta mala suerte De mierda que tengo Coño Tío, que es que es para fliparlo Es para fliparlo, no, lo siguiente Es que como hago cortes, pues no lo veis Coño, está todo perfectamente calculado Mira, ese tío me ha matado Ese tío me ha matado Que yo creía que era un amigo o algo Pero que va, amigo de los cojones Como veis esto gasta como un tercio O sea, gasta un huevo El saltito No lo entiendo Tampoco entiendo por qué aquí nos cansamos tanto Si esto es súper fácil de escalar Igualito vamos Peor es una montaña, no, digo yo Pero bueno Que alto ¿Y este? Gru Perdona, me llamo Gru Y soy miembro de la tribu Zora Salta a la vista que tú eres un viajero ¿Puedes decirme qué haces por aquí? ¿Y tú qué? Di Andres, qué directo Veo que te gusta ir al grano, ¿eh? Pues estoy ayudando al príncipe Sidón A encontrar a un iliano Me había quedado dormido Me había quedado dormido y me despertó un ruido Horrible y una especie de terremoto Y sin comerlo ni beberlo Me vi encima de esta torre Pues un dragón, ¿no? Imagino Por más que lo intento No consigo bajar Es demasiado alta Así no habrá forma De que el príncipe me oiga Pero tú ¿Acaso no eres iliano? Estoy de suerte Y ahí tenemos El puente, ¿no? Vale Y ahí tenemos Ok, ok Esto está genial No te escucha, ¿no? Parece No se da por aludido Dada la situación Tal vez debería Dejarme caer al río Así podría No puedes planear o algo, tío Tienes unas aletas ahí potentes Así podría volver Hasta donde está Y entonces Esto Ni hablar Hay demasiada altura No quiero terminar mis días así Sin lograr que el príncipe Sidón me oiga Oye, iliano Voy a tardar un buen rato En llegar a donde está el príncipe Sidón Sigue tú adelante Mientras tanto Ok Si es que te mueves Pues también puedes escalar esto Y ni descender Pero bueno Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Y vamos a hablar con el príncipe Iliano Y lo vamos a dejar ahí, gente Que ya está bien Ah, vale Perdón Que tenía que Seguir con esto Las torres no están mal, ¿eh? Supongo que nos pondremos Y dedicaremos un capítulo A pillar recuerdos O algo Pero bueno Ya llegará el momento Que será prontito Realmente Pero bueno Obteniendo información del entorno Pim, pam, pum Y lo echa Vámonos Pues ya está Tenemos nueva ubicación Perfectita Perfectita Bastante enorme Es el mapa ¿Eh, gente? O sea Yo debería Seguir pillando Los caballos Porque si no No, no, no Lo flipo, gente Lo flipo Vale Ahí hay una Pero esa no es Es esta de aquí Madre mía Madre mía, chaval Madre mía Madre mía, chaval Como lo flipo, gente Pero bueno ¿Me he quitado vida o algo? Uy, un iliano No, no, tío Paso O sea Otra vez Las tonterías esas No, por favor Ahora sí Eso cuando vuelva Todo buscando El príncipe Esidón sin éxito O sea Vaya panda De fracasados Vaya panda Los horas Son unos pringados No, parece ser Tomar caballos Los caballos Serán muy receptivos Justo después De avanzarlos Pero serán Más tóxiles Con Ah Conforme pases Tiempo con ellos Vale, 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 vale Eso mola, gente Eso mola Era una de mis quejas Pero ahora Me doy cuenta De que con el tiempo Vale, ojito aquí Porque huele a enemigo Y huele a que voy a morir Y huele a que A que me cago en todo lo que hable Estos tíos son Muy chungos Para mí Ah Vaya ataque Vaya ataque, ¿no? Vaya ataque, gente Ah Pero este es más débil Este parece que es un poquito más débil Es que ya me enfrenté a dos Pero eran súper fuertes Vale, ok Vale, ok Vamos a pillar No, sí Me voy a quedar con la espada Me cago en Me cago en mí, tío Vale, ahora está la mierda esa Vámonos El primero que me cargo Escudo de guardián Genial Ah, pero no puedo pillar más escudos Ahora pillaré uno nuevo Ese nuevo, mejor dicho Y Y Vamos a tirar El escudo Dito Vamos a tirar Tanto este Como este, tío Porque es que ¿Para qué? Tornillo ancestral Esto lo necesito Vale, todo esto es importante Y Y Y, vale Me han dado menos miedo ahora, ¿eh? Me han dado menos miedo ahora Los enemigos estos Igual voy a por los otros Y me los cargo Pero bueno Ya veremos Tenemos aquí Arco de caballero Uh, 26 26, chaval No está nada mal, ¿eh? Está bastante OP Para mí Parece Muy bien Pues Ahora vamos al puente Y ya está Igual Vale Voy a seguir grabando un rato más Igual Divido este vídeo En dos partes ¿Vale? En dos partes Así que será capítulo 8 O sea, capítulo 10 también O igual ya lo he dividido Y este es el principio Del nuevo vídeo No lo sé Vale Vamos a pasar de esto Igual Igual, gente Igual dejo esta serie Unos dos Tres días ¿Vale? O sea, hago un parón En plan de El capítulo que viene ¿Cuándo viene? ¿Mañana o pasa mañana? Pues No hay ¿Vale? Pero Me salto ese capítulo O igual no ¿Vale? Estoy hablando por hablar Porque no lo sé realmente Pero como digo Que igual puede Que me lo salte Igual puede ¿Vale?